El hundimiento de la pintura aparece en las partes donde el grosor del revestimiento es desigual, principalmente en superficies verticales. La pintura se acumula en zonas localizadas de forma que al humedecerse se hunde. Razones. 1. La temperatura ambiente es relativamente baja, ralentizando el secado. 2. Selección equivocada del rociador o mal uso del mismo. 3. Uso de un disolvente con evaporación lenta. 4. Disolvente añadido en exceso a la mezcla de pintura. 5. Un mal método de pulverización incrementa el grosor de recubrimiento. Medidas de precaución. 1. Seleccionar productos apropiados según los datos técnicos de pintura. 2. Seguir las instrucciones del producto para la mezcla de pintura. 3. Usar una configuración de rociador y técnica de pulverizado correctos. Soluciones. Para retirar la pintura hundida que ya esté seca, se puede recurrir a pulir, rectificar o usar otros métodos. En caso de hundimiento grave, lijar para alisar y pulverizar tras secar.